Desafortunadamente SoundCloud es un poco gonorrea y nos elimina casi todos los remixes que subimos por el grandísimo hijo de puta copyright, aunque cuenta la leyenda, que si subes este audio antes de la canción te dejan subirla sin ningún puto problema, yo no me lo creo, en fin, besitos de fresa, SoundCloud. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!